Si el miedo no te deja ver más allá de la irrealidad Ocúltate entre las sombras, no te dejes ver en la claridad Solo existe un camino, corre sin mirar atrás Solo existe un camino, no mires atrás Huye, huye, huye de todo y de todos Pero la luz estará ahí esperándote otra vez Con las personas que quieres, no te dejes ver Ármate de valor, no conseguirás Sé que es duro el trayecto hacia la libertad Solo existe un camino, corre sin mirar atrás Solo existe un camino, no mires atrás Huye, huye, huye de todo y de todos En el frondoso bosque, esperándote otra vez Cuando aparezca, no te dejes ver El exterminador ha cruzado la línea de meta En el frondoso bosque, no te dejes ver en la claridad Solo existe un camino, no mires atrás 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 Solo existe un camino, no mires atrás